Oh, sin fin, record, motherfuck, demagra Estar bien, y no tener problemas en mente Estar bien, y no hacerte caso a esa gente Estar bien, mi mundo se torna diferente Muy lentamente, sabes lo que se siente Estar bien, y no tener problemas en mente Estar bien, y no hacerte caso a esa gente Estar bien, mi mundo se torna diferente Muy lentamente, sabes lo que se siente Bienestar contigo fenomenal, bienestar natural al despertar Es hora de relajar mi sistema Se apagaron las luces del cuarto Y todos la pasan fumando y tomando Viendo la chica bailando, viendo como se mueve De poco se va acercando, la noche no se detiene Mi cuerpo siente esas sensaciones Todo está en mente y si tengo razones Es diferente como de sabores Y ya en ambiente nos sentimos los mejores No hay errores, todo va de acuerdo al plan Todos están en donde deben estar Toda la gente me sigue, todos tiran segundas Lo más probable es que en alcohol te hundas No te confundas, sabes de qué estoy hablando Mi motivo es estar bien, y bien me la estoy pasando Mami ven, porque tu deber es ser Fumarte hasta anochecer, enloquecer y beber Dormiré la noche contigo Fluir por el día en un ritmo, escribo vivo Digo hacer lo que causa placer Porque lo que toque se convierte en rap Enfoque lo que anote para poder relajar mi bote En el mar de tu escote Fumar aunque rebote el choque de mis neuronas Hasta que exploten La noche es larga, tranquila, se activa mi vida Toma mi mano, camina para encontrar salida De problemas que no quieres Muévete al ritmo si vienes Fumar de los bienes para olvidar lo que tienes Y enciende el humo, consumo, me esfumo Netuno no vino hoy Estoy con Homeboys en el desierto, estoy Estoy con Homeboys en el desierto, estoy El día de hoy Empecé con un rap sin fin, sin final, sin salida Por un túnel suicida Me lancé y alcancé otra vida Mira, la tierra gira al ritmo del porro Entre kicks y bombos, cajas lanzadas Paido del morro, yo no corro Estoy bien, sincero me encuentro al cien Con dos, tres de los de siempre Quemando merilla y besos con sabor a miel Ojos, color, tentación Mi noción del tiempo es fumarlo y escribir canción Conozco tu sensación, tu olor, color y tu efecto Te detecto a mil metros, no creo en tus defectos Creas el momento perfecto Cuando te quito el broche En el estudio, mi casa, un coche Sea de día, de noche, con un lonche Una coca, nicotina y cafeína No hay caída, si hay bebida Y un boleto de subida Tengo sabiduría en esto Y la estoy manteniendo Nosotros hacemos rap Loco, ¿tú qué estás haciendo? Sin Fin Records 1-2-0-1 Estar bien Y no tener problemas en mente Estar bien Y no hacerle caso a esa gente Estar bien Mi mundo se torna diferente Muy lentamente Sabes lo que se siente Estar bien Y no tener problemas en mente Estar bien Y no hacerle caso a esa gente Estar bien Mi mundo se torna diferente Muy lentamente Sabes lo que se siente